Este es un video que llevan rato pidiéndome muchos de ustedes, y es que a la hora de comprar unos nuevos auriculares también es muy importante fijarnos en las características y en lo que nos pueden ofrecer por nuestro dinero, ya saben la relación calidad-precio. Y aquí en el canal hay varios videos de los mejores auriculares inalámbricos para comprar actualmente, pero en esta ocasión vamos a ser un poco más específicos y vamos a enfocarnos en los auriculares tipo diadema, un formato conocido normalmente por tener tamaños más grandes resultando también en dispositivos más cómodos en el uso, así como calidades superiores. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás todos los enlaces de compra, las mejores tiendas con precios muy bajos y envíos a prácticamente cualquier parte del planeta. Comencemos con los Zedifier W820NB, un modelo que destaca por un diseño moderno y minimalista disponible en blanco, negro y gris, con una experiencia de calidad superior gracias a su acabado mate y construcción sólida. La diadema ajustable junto con las almohadillas de espuma con memoria garantizan una comodidad excepcional durante largas sesiones de escucha. Desde el punto de vista técnico impresionan con su respuesta de frecuencia de 20 a 40.000 hercios, ofreciendo un sonido equilibrado con un ligero toque cálido. Conducen con maestría estilos musicales modernos gracias a su base de graves potente pero controlada. Los distintos modos de sonido como pop y clásico permiten ajustar la experiencia auditiva a tu gusto, mientras que el modo rock intensifica la calidad y la plenitud del sonido. La tecnología de cancelación activa de ruido o ANC de estos auriculares es otra de sus fortalezas, funcionando sorprendentemente bien al reducir ruidos de fondo como el zumbido de un aire acondicionado o los ventiladores de una computadora. Además de esto, el micrófono implementa tecnología DNN para filtrar eficazmente el viento y el ruido ambiental, garantizando llamadas claras y sin interrupciones. En cuanto a conectividad, vienen equipados con Bluetooth 5.0, asegurando una conexión estable y sin cortes hasta 10 metros de distancia. Va al tiempo que la vida de su batería es excepcional, ofreciendo hasta 29 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y hasta 49 sin ella. Esto a su vez que el tiempo de carga es de tan solo una hora y media. Aunque su punto débil es el desarrollo de calor en las orejas durante usos prolongados. Aún así, sobresalen en su categoría por su efectiva cancelación de ruido, calidad de llamada y ajustes de sonido personalizables. Todo ello a un precio promedio de aproximadamente unos 90 dólares. Sin embargo, es importante considerar que la alta resolución, también conocida como Hi-Res, solo está disponible con una conexión alámbrica cuando enchufamos un cable, lo que podría ser una desventaja para aquellos que valoran la fidelidad de audio en modo inalámbrico. Para quien busque algo de una marca más convencional, ¿qué tal si hablamos ahora de los Sony WHC-H720N? Audífonos diseñados para ofrecer una experiencia auditiva de alta calidad a un precio accesible. Sony ha logrado equilibrar de manera excepcional el rendimiento, la funcionalidad y el costo en estos auriculares. Vienen equipados con drivers dinámicos de 30 milímetros y el procesador V1 de Sony, optimizando el sonido y ofreciendo una cancelación de ruido eficiente. Esta combinación permite disfrutar de un sonido rico y detallado, con bajos perceptibles pero no abrumadores. La tecnología de cancelación de ruido aunque no llega a los niveles de los modelos de gama más alta, consigue reducir significativamente el ruido ambiental permitiéndote concentrarte en tu música o trabajo. Siendo esta una de las principales razones por las cuales las personas buscan este tipo de auriculares o audífonos de diadema. La comodidad es otro aspecto en el que destacan. La diadema es ajustable con doble articulación, lo cual se adapta al contorno de tu cara. Y aunque no cuentan con controles táctiles como si lo tienen otros modelos de gama más alta, ofrecen botones físicos intuitivos para el control de la reproducción, el volumen y la cancelación de ruido. Con una autonomía de hasta 35 horas con la cancelación de ruido activa y hasta 50 horas sin ella, los WHC-H720N están listos para acompañarte durante largas jornadas sin necesidad de una recarga frecuente. La conectividad Bluetooth 5.2 asegura una conexión estable y rápida con diversos dispositivos. La función de conexión multipunto te permite estar conectado a dos dispositivos al mismo tiempo, facilitando el cambio entre música y llamadas entrantes sin problemas. Para aquellos interesados en personalizar su experiencia, la aplicación de Sony permite ajustar el perfil de cancelación de ruido y el ecualizador adaptándose a tus necesidades y actividades. Aunque no soportan códex de alta fidelidad como LDAC, son compatibles con AAC y SBC. También pueden reproducir contenido de sonido espacial 360 RL de audio en diversos contenidos compatibles. A pesar de sus múltiples ventajas, estos audífonos Sony no están exentos de desventajas, siendo la principal su espacio algo limitado para las orejas y la ausencia de gestos táctiles y sensor de proximidad, características presentes en modelos de gama más alta. Pero pasemos ahora a los Soundcore Space One. Su precio en promedio está alrededor de los 100 dólares y combinan un diseño elegante y cómodo con tecnologías avanzadas para proporcionar una experiencia sonora excepcional. Una de las características más impresionantes es su cancelación de ruido activa diseñada específicamente para reducir las voces y otros sonidos ambientales, permitiéndote sumergirte completamente en tu música sin distracciones. Además, su modo de transparencia te permite estar consciente del entorno cuando lo necesites, ofreciéndote una experiencia auditiva muy versátil. Soportan Bluetooth 5.3 y códex como SBC, AAC y LDAC, lo que garantiza una conexión estable y una transmisión de música de alta calidad. Sin embargo, es importante destacar que con el LDAC activado no podrás utilizar Bluetooth multipunto para conectar dos dispositivos simultáneamente. Aún así, la compatibilidad con Google Fats Pair permite una conexión veloz con dispositivos Android. La gama de frecuencias medias es clara y nítida al tiempo que el rendimiento de los graves es equilibrado, aunque podría faltarle algo de profundidad y extensión en ciertas pistas. A pesar de esto, el enfoque, la claridad y el detalle los coloca por delante de muchos competidores en su mismo rango de precios. Su diseño de eje flotante de 8 pulgadas asegura ergonomía, permitiendo que sean cómodos incluso al utilizarlos durante mucho tiempo. Además, se ofrecen varias opciones para personalizar el comportamiento de los auriculares, desde ajustar la cancelación de ruido hasta personalizar los controles y el ecualizador. Con respecto a la autonomía, los Space One prometen hasta 40 horas de reproducción con la cancelación de ruido activa y hasta 55 con ella desactivada. Sin embargo, las pruebas indican una duración de batería cercana a las 30 horas con el modo de cancelación de ruido activa, lo que sigue siendo muy competitivo en comparación con otras opciones de la misma gama. Su principal desventaja radica en la calidad de las llamadas. Los usuarios han reportado que las voces pueden sonar amortiguadas y es difícil escuchar al interlocutor en entornos ruidosos. Aún así, por lo demás, son muy pero que muy buenos y bastante recomendables. Hablemos de los Final VX3000, ideologiados por su rendimiento en cancelación activa de ruido conocida como ANC, ofreciendo una experiencia auditiva inmersiva especialmente en entornos ruidosos, lo que los hace ideales para entornos como por ejemplo viajes o espacios de trabajo concurridos. Su capacidad para eliminar sonidos de baja frecuencia como el ruido de aires acondicionados y motores es particularmente notable, aunque algunas voces y sonidos del teclado pueden seguir siendo perceptibles. Este equilibrio en la cancelación de ruido lo sitúa competitivamente en su rango de precios, siendo necesario gastar bastante más para obtener una cancelación de ruido superior en marcas como Bose o Sony. Desde el punto de vista del diseño y la comodidad, se presentan bastante ligeros con almohadillas suaves y una fuerza de sujeción no excesiva, factores que contribuyen a una experiencia de uso cómoda, aunque algunos usuarios con gafas podrían experimentar fatiga tras periodos prolongados de uso. En términos de conectividad y funcionalidad, se benefician de la tecnología Bluetooth 5.0 asegurando una conexión estable sin problemas significativos de alcance, además de soportar tecnología de baja latencia optimizando la sincronización de audio para videos y juegos. Algo que es una clara ventaja frente a sus principales competidores. La vida útil de la batería es otro punto fuerte, ofreciendo hasta 25 horas con la cancelación de ruido activada y hasta 35 con ella desactivada, situándolo como una opción robusta para uso prolongado sin necesidad de cargas frecuentes. El tiempo total de carga es de aproximadamente 2 horas y media. En cuanto al sonido, los UX3000 brillan por su equilibrio y fidelidad a lo largo del espectro de frecuencias, evitando picos o caídas que puedan distraer la atención del oyente. Esta consistencia en la presentación asegura una experiencia sonora bastante dinámica, lo que llega a superar las expectativas incluso de aquellos familiarizados con la reputación de Final en auriculares de alta calidad. La principal desventaja señalada en algunas reseñas es la sensación de sonido algo encerrado en cuanto a la cancelación de ruido extractiva, un efecto secundario común en muchos auriculares con esta tecnología que puede restar algo de sensación de calidad. ¿Cuál de estos modelos te ha parecido mejor y por qué? Déjamelo saber en los comentarios, así como también me gustaría que me digas cuál para ti son los mejores auriculares inalámbricos, calidad-precio actualmente y por qué. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao. Chao. Chao.